El paciente, 41 años, llegó desde Chuy al hospital de Arrocha. El hombre presenta una grave hemorragia digestiva. El primer tratamiento fue aquí en el hospital. Y desde Montevideo llegó un helicóptero de la Fuerza Aérea para trasladar al paciente. El hombre trasladado es el hijo del ex ministro de defensa nacional, Yaman Dufau. La Fuerza Aérea